Gracias, Paco. ¿En qué va el asunto Venezuela? El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las sanciones no van dirigidas contra el pueblo inocente de Venezuela y no prohibirán la asistencia humanitaria, incluido el envío de medicinas y aparatos médicos. Continuaremos usando todas nuestras herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional y los esfuerzos de los pueblos venezolanos para restaurar su democracia. PDVSA ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la malversación, la corrupción, para los funcionarios y empresarios venezolanos. La designación de hoy de PDVSA ayudará a evitar que Maduro desvíe los activos de Venezuela y preservaremos estos activos para las personas de Venezuela a las que pertenecen. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció acciones legales contra la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a la petrolera estatal. Aseguró que dio instrucciones al presidente de la empresa para iniciar las acciones ante tribunales estadounidenses y del mundo. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands up Venezuela. Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediato. Ojalá hayan entendido lo que quiso decir. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.